El sol de abril aún es ardiente y bueno, y el surco de la espera resplandece. Pero hoy no llenes la ansia de su seno, porque Jesús padece. No remuevas la tierra, deja mansa la mano y el arado. Echa las mieces cuando ya nos devuelvan la esperanza, que aún Jesús padece. Ya sudó sangre bajo los olivos, y oyó al que amaba negarlo tres veces. Mas rebelde de amor, tiene aún latidos, aún padece. Porque tú, labrador, siembras odiando, y yo tengo rencor cuando anochece. Y un niño va, como un hombre llorando, Jesús padece. Está sobre el madero todavía, y sed tremenda, el labio le estremece. Odio mi pan, mi estrofa y mi alegría, porque Jesús padece. Gabriela Mistral Viernes Santo Viernes Santo Gracias.